Hola y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy. Aquí estamos con el nuevo DLC del Europa Universaris 4 Emperor. Y vamos a tratar aquí con el Reino de Bohemia. El Reino de Bohemia trae bastantes novedades al respecto sobre el Sacro Imperio. Y es que estamos hablando de un DLC y un parche que vienen bien cargaditos. Aquí podéis observar toda la cantidad de opciones que trae este DLC. Pero bueno, no vamos a hablar de ellas. Realmente lo que vamos a hacer es un gameplay. Y en este caso vamos a jugar con Bohemia para que veáis las nuevas novedades que encontramos dentro del Imperio. Y sobre todo, Bohemia tiene un trato especial porque aparecen los usitas de Jan Hus. Aquí podéis observar que hay varias provincias que tienen la religión usita. Atención con los rasgos que nos dan la religión de los usitas. Pero bueno, en fin, ya iréis viendo que hay una especie de cadena de eventos respecto de los usitas. Y atención que aquí tenemos una modificación en el Sacro Imperio Romano. Tenemos las reformas, una especie de reformas estándar. Y después se puede ir a la descentralización o la centralización. Que son dos tipos de reformas, de acuerdo. Y puede llevar a reformas como el Reich Kriag, que este es bastante potente. Permitiendo al emperador que cree Casus Belli en el exterior del Imperio, a cualquiera. Y los impuestos de guerra son gratis para los electores. Es decir, eso está bastante bien. Y pues bueno, aquí tenemos las descentralización. No me voy a poner a leerlas todas porque es que si no, tenemos que ponernos a jugar. Y esta es la Renovation Imperii, que es la clásica, la de siempre. La última reforma que había anteriormente. Pero bueno, vamos a seleccionar nuestros rivales. Como es habitual, no me voy a calentar mucho la cabeza. Y vamos a ir viendo más adelante. Bien, y vamos a pedirle a Bohemia que se alíe con nosotros. Y muchos diréis, eso de los Usitas me suena bastante. Pues sí, los Usitas en realidad, aquellos que habéis jugado al Kingdom Come, tenéis que haber oído hablar de Jan Hus. Sale dentro del juego y es que, recordaros que está dentro del Reino de Bohemia. Se habla mucho de Segismundo y aquí vais a oír también hablar mucho de Segismundo. Atención que aquí tenemos los estamentos, ¿vale? Podemos convocar la dieta, venta de títulos o expropiación de títulos. Que además aquí tenemos las tierras, como están repartidas en este chart, ¿de acuerdo? Y tenemos las tierras de la corona. Esto es muy importante, aparte de las tierras que tiene el resto de estamentos. Y a los estamentos se les puede dar una serie de privilegios, como por ejemplo al clero, derecho sobre la tierra del clero, etcétera, que da modificadores, tiene efectos. Y, por ejemplo, en este caso, pierdida de tierras, te baja el absolutismo. Pero bueno, hay algunas que no bajan las tierras y la mayoría bajan el absolutismo. Como no estamos en la época del absolutismo, hay algunas que las podemos colocar alegremente, sin ningún tipo de miedo. Podemos observar varias que tienen modificadores y efectos. En este caso vamos a dar este privilegio al clero y a los nobles, pues vamos a darle también alguna otra serie de privilegios. Levas incrementadas estaría bien, pero... Bueno, en fin. Derecho de consejo, que a priori no crea muchos problemas. En todo caso, al absolutismo. Y conceder privilegios, que además nos dan beneficios. Pues vamos a tirar por ahí. Y a los burgueses le vamos a dar, pues por ejemplo, empresas libres. ¿Vale? Para intentar ir ganándonos poco a poco su favor. Bien. Y para aquellos que no conozcáis a Jan Hus, ¿qué predicaba Jan Hus realmente? Pues lo que predicaba Jan Hus era una reforma de la iglesia. Sobre todo libertad a la hora de poder predicar. El voto de pobreza, que se hiciera real para los eclesiásticos. Y sobre todo, el castigo de los pecados a todos por igual. Compacta de Basilea. Las guerras husitas concluyeron con la paz religiosa... Uh. Bárbara de... En fin. A ver. Vamos yendo. Vale, sigo. Las guerras husitas concluyeron con la paz religiosa entre la facción husita moderada, utraquista y la iglesia católica. Sin embargo... Sin embargo, las tensiones con los husitas no han desaparecido. Los seguidores de Hus siguen siendo muchos entre el pueblo y la nobleza. Tal vez deberíamos erradicar su herejía antes de que vuelvan a tomar las armas de nuevo. Cumplir con la compacta... O no puede haber paz con los herejes. Vale. Tenemos ahí... Este nos da más poder a la hora de convertirlos, pero... Vamos a ser indulgentes. Y... Bárbara de Kleg... O... O Zell, perdón. La Real Orden del Dragón fue creada por Segismundo Osuena, emperador del Sacro Imperio y Bárbara de Kleg... O... Kleg, perdón. Emperatriz y reina de Hungría y Bohemia. Esta orden requiere sus iniciados elegidos entre la nobleza, defender la cruz y luchar contra los enemigos del cristianismo. Sirviendo como regente mientras su marido estaba ausente, Bárbara también administró los impuestos y grandes feudos... Eh... Independientemente. Y participó activamente en la política y en la economía. Vale. Nos da... La elección de tenerla como consejera. Y puede seguirnos muy bien... Inicialmente. Y haremos algunos cortes porque el inicio es lento. Y bueno, ya hemos salido del interregno. Ya tenemos nuevo rey. Vale. Un 3-2-3. Eh... Premis Lid. Otakar... Cuarto. Von Hunzoland. Creo que lo he dicho bien. Vale. No es alemán. Pero es lo que hay. Eh... Bien. Eh... No tenemos heredero. No tenemos regente. Bien. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que podemos ir consiguiendo al respecto. Podemos presentar ahora nuevo heredero. Esta es una cuestión nueva. Pero nos quita legitimidad y prestigio. 20 y 20. Vale. Lo cual pues no está mal. Bien. Bien. Y continuamos adelante en nuestra bohemia. Y aquí mucha gente nos pide paso, paso, paso. Y se lo vamos a conceder. Mis queridos súbditos. Se lo vamos a conceder. Porque, bueno. Ellos sabrán sus guerras. Y nosotros vamos a la nuestra. Vale. Y aquí tenemos el árbol de misiones de bohemia. Que viene cargado. Viene bastante cargado. Vale. Como por ejemplo, aquí tenemos una serie de rama de eventos de los usitas. Vale. Es una pequeña rama de tres. Y que realmente está ligada con una serie de eventos que pues tienen los usitas. Vale. Ya lo íbamos viendo. Aquí integrar silesia. Que silesia ahora mismo son digamos que estados súbditos. Vale. Estados vasallos mejor dicho. Aquí tenemos pues humillar a Austria. Esta no es poca cosa. Y dominio mundial. Pues bueno. Esta es una que hay por ahí suelta. Bastión de la fe. Hay que ser defensor de la fe. No estar en la era de los descubrimientos. Etcétera. Y bueno. Pues esta sigue más de la rama de los usitas. Que ya, como os he dicho. Van relacionadas con, digamos, los eventos de los usitas. Electorado de Brandenburgo. Diplomacia polaca. Herencia premislida. Esto nos va dando reclamaciones. Sobre todo en este caso. Sobre todo Polonia. Esta sigue por el marco polaco. Evidentemente. Vale. Y después baja por la rama de Pomerania. Etcétera. El árbol está bastante interesante. La verdad. Trae bastantes novedades al respecto. Pero el asunto de los usitas es, la verdad es que, bastante también interesante al respecto. Porque ahora va a ir ocurriendo una serie de eventos. Y unos eventos que yo diría que bastante, que puede dar, traer mucha cola. Y ya lo veréis. Vale. Y vamos a intentar ir mirando de integrar. Porque parece ser que Polonia, pues finalmente no quiere mucho con nosotros. En Brandenburgo ya estamos bien relacionados con ellos. Y vamos a intentar mejorar las relaciones con nuestros vasallos para finalmente integrarlos. Vale. Y bueno. Hemos aceptado un matrimonio real para subir claramente su relación con el reino. Bien. Anexionarlos hasta el 54. No podemos anexionarlos. O sea que aún tenemos tiempo. Vale. Y seguimos viendo el árbol. Porque el árbol es extenso. El árbol es bastante extenso. Ambición imperial. Que esta derivaría en el legado de Carlo Magno. Después Reformatio Sigismundi. Otra vez sale el nombre de Sigismundo. Está bastante curioso. Electorado Sajón. Conquista Pobrenalia. Unión Húngara. Protégela a los turcos. Obras municipales. Tenemos aquí Paz en Europa. Tenemos un árbol bastante interesante para Bohemia. Todo hay que decirlo. También hay una serie de árboles para el Sacro Imperio en general. Diferenciado del resto. Y eso pues también le da una cierta originalidad. Aparte de los árboles que ya se han reformado. De todas formas. Para que tengáis en cuenta que árboles se han reformado y demás. Dejo en la descripción del vídeo. El diario de desarrollo. Donde se explica. Todo lo que trae el parche. Y todo lo que trae el DLC. Perdón. El DLC. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Está en inglés. Pero os podéis hacer una idea al respecto. Uf. Cristal Bohemio. Esta es muy interesante. Aunque nada como el cristal bávaro. Bien. Bávaro. Bávaro de Baviera. No Bavaria. Por Dios. Por favor. No digáis Bavaria. Que eso es un anglicismo. Por favor. No es correcto en castellano decir Bavaria. Que ya lo he oído más de una vez. Por Dios. Y bien. Continuamos. Y. Vale. Ya estamos en el renacimiento. Y bueno. Pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Realmente. Pues. Convocar a la dieta. Aparte de la venta de títulos. Que no voy a hacer. No voy a hacer venta de títulos. Por supuesto. Los terrenos de la corona. Son los terrenos de la corona. Y confiscar tierras. No quiero. Digamos. Cabrear a nadie de momento. Pero vamos a convocar a la dieta. De acuerdo. Vamos a convocar a la dieta. Y que. Este plan. Puede intentar. Pues. Tenemos tres propuestas. La del Kelo. La de la nobleza. Y la de los burgueses. Y básicamente. Lo que nos pide. Es. Pues bueno. En este caso. Oye. Si. En. En 20 años. Porque estamos en el 50. Llegas a tener 30 de prestigio. Pues. Estaremos más contentos contigo. Pues bien. Ellos quieren que. El reino tenga más prestigio. Pues nosotros. Aceptamos. Aceptamos. Esa propuesta. Que nos ha hecho en la dieta. Los burgueses. Y. Podemos intentar poner nuestros ojos en Hungría. Pero eso sería adelantarnos en el árbol. Y. El retorno de los usitas. Han vuelto. Oh Dios mío. Ahí la que se va a liar. Los intentos de imponer una paz religiosa entre usitas y católicos. Se han venido abajo. Pese a nuestros grandes esfuerzos. Jiri. Podebrad. Líder del partido usita. Ha reclutado un ejército. Y ahora marcha hacia Praga. Pretende proclamarse rey de Bohemia. Y asegurar la libertad religiosa para los seguidores de Hus. Juan Hus sabía la verdad. Pues nuestro actual rey muere. Y se convierte en Jiri. Y se convierte en rey. Y la religión oficial pasa a ser la usita. El rey elector siga a Hus. Y la nación sigue a Roma. Tenemos la opción D. También muere. Se nos coloca como Jiri. Pero bueno. La religión sigue siendo religión usita. Se hace gobernante. Es decir. Creo que el país deja. No es que se convierta a usita. ¿Vale? Pero Jiri se hace con el gobierno. Sino que gana gobierno usita. ¿Entendéis? Y después la otra opción. Es ser leales a Roma. ¿Vale? Ser leales a Roma. Que esto pues implica. Una rebelión interna. Con dos cojones vamos a desafiar a Roma. Y vamos a hacer caso a todo lo que decía Juan Hus. O Jan Hus. Y pienso yo que vamos a convertir a Jiri como rey. Y la religión usita como religión oficial de Bohemia. Aunque tengo mis diferencias. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Con un par. Atención. Tiene buenos stats. Tiene muy buenos stats. Y atención a nuestra muerte. Unión personal con Brandenburgo. Eso no me gusta. No me gusta nada. Pero bueno, en fin. No pasa nada. Porque es justamente también de nuestra... Bueno, ahora ya no es de nuestra dinastía. Porque hemos cambiado de dinastía. Y vamos a ir convirtiendo toda la región católica de nuestra nación a Husita. Y vamos a darle a la misión cumplida la regencia Husita. Vamos a aceptar. Y nos vamos a llevar esa mejora de la diplomacia que nos da. Y ya hemos avanzado un escalón en la relucción Husita y su rama de misiones. Después la siguiente, pues ya es un poco más complicada. ¿Vale? Pero bueno, nos vamos a ir expandiendo. Y vamos a ir expandiendo la religión Husita. A ver, que no deja de ser una herejía dentro del cristianismo. ¿Vale? Por tanto, pues bueno. Cristianismo o catolicismo. Por tanto, no entramos tanto en choque contra Roma. Pero eso no le gusta a Roma. Porque es ir contra sus costumbres. Evidentemente. Bien. Una reforma del Sacro Imperio. ¿Vale? La primera reforma que ya he hecho. Bueno, a tener en cuenta. Evidentemente. Y bueno. Vamos a ver cómo va evolucionando. Nosotros hemos puesto un voto a Brandenburgo. Brandenburgo se vota a sí mismo. Porque Brandenburgo ahora es nuestro... Nuestro mejor amigo dentro del Imperio. Porque con Austria pues tenemos bastantes recelos ahora mismo. Y más siendo una Austria católica. Pero bueno, Brandenburgo pese a ser católico. Nos llevamos bien con él. Y... Hungría me dice... Haz algo contra mí. Haz algo contra mí. Me llama mucho la atención. Creo que vamos a... Hemos hecho una reclamación sobre Hungría. Y vamos a empezar una nueva guerra. ¿Qué implica esto? Pues básicamente... Eh... Ah. Brandenburgo no quiere unirse. Vaya por Dios. Pero mis queridos súbditos. Que no desfallezca el ánimo. Que no decaiga mejor dicho. Porque... Somos valientes. Nuestra majestad va a implicar que haya guerra ya. Porque queremos tomar una serie de territorios de... Eh... Hungría. Sí. Porque... Nos pertenecían inicialmente. La casa... Poderat... Ah. Legitimidad. Mejor perder... Ay, 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 ay. Uf. Estuvo cerca. Vamos a ver. Aquí. Esta guerra puede ser dura. Pero vamos a ver si la podemos gestionar. Y nos podemos hacer inicialmente ya con esos territorios que demos de... E... Hungría. Para ir avanzando en el árbol. Y perfecto, seguimos convirtiendo a nuestros súbditos a la rama usita Y vamos a continuar en esta misión evangelizadora Y en contra de la iglesia de Roma Y bueno, ahora mismo seguimos en guerra Pero hemos contratado a mercenarios que además nos vienen con un general Mirad que general tenemos Si no ganamos esta guerra con este general Que viene con los mercenarios Es para tirarme de cabeza Aún así está viniendo bastante gente Y vamos a intentar, que por cierto Los mercenarios tienen su propio manpower Que se puede acabar O sea, ahora los mercenarios no tienen un manpower infinito De acuerdo Y vamos contratando compañías Esa es una cuestión muy importante Seguid, seguid, seguid En este caso quiero impuestos Y vamos avanzando En esta guerra sin cuartel En la cual queremos reclamar a Hungría-Eslovaquia Porque si no recuerdo mal Seguid Mundo Llegó a ser rey de Hungría Y por tanto también nos pertenece O debería pertenecer O bueno En fin Bien Aparte de ser emperador Los cumanos ¿Os acordáis de los cumanos? En el Kingdom Come Pues bueno En fin Nosotros nos seguimos expandiendo Por Hungría Y vamos a ver Que es lo que conseguimos Tenemos que seguir El legado de Segismundo Que fue Emperador del Sacro Imperio Y atención que Los usitas Como podéis haber visto Tienen Básicamente Es muy parecido A los protestantes Se pueden gastar Esos 100 puntos Y adquirir Pues habilidades especiales Para nuestra religión ¿Vale? Que nos dan Esos bonus Que dan Por ejemplo A los protestantes Bien ¿Qué vamos a seleccionar En el nivel 2? Pues Reforzar los privilegios Nobles Para aumentar El manpower Que como podéis observar Si Nos hemos dado Bastantes leches Contra los húngaros Porque estamos nosotros solos Y nos hemos quedado Con 0 de manpower Y esto es un problema Que bueno Vamos a ver Como lo mantenemos Vamos ganando Quiero Toda Eslovaquia Pero parece ser Que no va a ser posible Vamos a tener Que seguir presionando más Que no os quepa duda De ello Bien Hemos avanzado en la guerra Y ya Básicamente Vamos a pedirle La paz Que finalmente Nos la concede Y ya está Nos hemos hecho Con Eslovaquia Fijaos el número de bajas Queda bastante Parejo Y ahora Tenemos que ir Con mucho cuidado Porque estamos Sin manpower Y Ahora sí que vamos A colocar La primera Reforma Debido a que ahora Nos hemos Hemos incrementado El número de provincias Católicas La unidad religiosa Seguramente ha caído Y Deberíamos buscar algo Que nos suba La unidad religiosa De acuerdo Fijaos Todas las opciones Que tenemos Hay algunas Que son nuevas Otras que no Vale Libertad de predicación Y la de La de la Soldadesca nacional También Es interesante Pero libertad de predicación Es que 37 de unidad religiosa Eso es un polvorín Vamos Yo la subiría Antes Que cualquier otra cosa Antes Pan y vino También Está curioso Pero Bueno Vamos a coger Libertad religiosa Ya Sin ambagajes Vamos a ir directos Porque es que Si pienso yo que si Adelante Eso nos ayudará un poco Un jugular ambulante Pues más uno A la estabilidad Eso no lo voy a dudar Aparte de Si Estará muy bien Pero la estabilidad Está mejor Y bueno Ahora vamos a crear los cores Adelante Y bien Volvemos A nuestro Reino Y la verdad es que Jugar con esta bohemia Es más interesante Que la anterior Creo yo Porque Puede presentar Un gran desafío Y aquí tenemos A los mercenarios Que Van a ser costosos De mantener Y vamos A disolverlos Y hasta el 59 No los podemos volver A contratar Porque Tienen que recuperar Su manpower Y seguimos Con la evangelización De nuestro reino Atención Nuestro canciller Nos informa Ha comenzado Un incidente En el imperio Mientras que El reino de Italia Aún es formalmente Parte del sacro imperio romano Se ha convertido En muchos modos En un reino En la sombra Con los estados italianos Actuando Independientemente Del emperador El fracaso De los sucesivos Emperadores En restaurar La autoridad imperial En la región También ha dejado Grandes Zonas Bajo el control De estados Que rechazan Rotundamente La autoridad imperial Ahora la pregunta Que se hace En muchos estados italianos Es por qué Deberían permitir Que el emperador Tenga autoridad alguna Sobre sus tierras Bien Esto implica Una votación En la dieta imperial Y nosotros Somos de los que creen Que evidentemente Es una tontería Seguir manteniendo El control Sobre los estados italianos Porque no vamos A ningún sitio O sea que Parece ser que Italia dejará de formar Parte del sacro imperio romano Y trato severo En esta zona Ahora no tengo ganas De intentar Paliar Rebeliones Nos han dado un mercader Bueno Porque vamos De manpower Mal Y bueno Epopeya nacional Necesitamos ese prestigio De cara A cumplir la misión Ya sabéis La misión Que nos habían encomendado Los nobles Vale De tener 30 De prestigio Pero Pese A haber derrotado A Hungría Tenemos Solo 19 puntos De prestigio Por tanto Pues Hay que hacer Algo más Para conseguir Esos 30 puntos De prestigio Que los nobles Nos exigen Si no En el 70 De aquí 10 años Nos van a poner A caldo Bien Y estamos anexionando Y ya hemos anexionado Glogo Que no lo he dicho Que estábamos anexionando Uno de nuestros Vasallos Y ahora Vamos a declararlo Estado Y después iremos A por el siguiente Y Brandenburgo Ha tenido problemas Y no nos ha Pedido Participar en la guerra Y me acabo de dar cuenta Ahora mismo Vale No Podemos mantener Estas divisiones Por tanto Hay que disolverlas Y Ay Dios mío Tenía que haber disuelto Cuatro divisiones Sin manpower Ay Ay De las que teníamos aquí Ay 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 Y si Al final he tenido Que contratar De nuevo Mercenarios De ido a Futuras rebeliones Porque la cosa Está complicada Con tan poco manpower Vale Efectivamente Es hora de abandonar Italia Ya era hora Efectivamente Poco Podemos hacer Allí Poco podemos hacer Seamos Realistas Porque es que no tiene Ningún sentido Y atención Que estamos en una situación Muy vulnerable Con poco manpower Y somos presa De algún rival Que nos quiera atacar Ahora mismo Porque también Brandenburgo Está Hecho polvo Las cosas como son Está Hecho polvo Y Le han quitado Dos provincias Y no nos ha llamado Yo hubiese acudido Aunque nosotros Estábamos mal de manpower Pero Tener un aliado Para que le pase esto Pues evidentemente Pues como que No Pero bueno En fin Vamos a tener rebeliones Dios mío No, no Trato severo ahora No A ver Que es lo que nos ocurre Vamos a subir el mantenimiento Porque se nos van a rebelar Y el dinero Va A caer a plomo Oh Dios mío No, 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 no Maldita sea Bueno, no pasa nada Tenemos Los Mercenarios Que van a intentar ayudarnos Que en este caso Hemos cogido unos mercenarios Una compañía de mercenarios Sin General Porque Quería más número Que un buen general En este caso Al no tener manpower Otra vez vamos a tener El manpower a cero Dios mío Que vayan primero los mercenarios Y desgasten antes Oh Dios mío Ale, ale, ale Que desastre Bueno, bueno Que no decaiga el ánimo Esto Podemos remontarlo Podemos remontarlo También hay otras medidas Y ahora vamos a bajar El mantenimiento del ejército Porque es que si no Nos desangramos Y eso no es algo Bueno Hemos tenido Una Guerra Con Brandenburgo Que la ha querido ahorrar Porque tampoco ha sido gran cosa Y le hemos ayudado Ha recuperado Alguna serie de Territorios Y Hemos ganado Prestigio 30 de prestigio Y por tanto Los nobles ahora están contentos Porque hemos cumplido La misión Eso es bueno Y Ahí está Eh ¿Por qué No la he puesto Esa guerra? Porque tampoco os quiero Atosigar con tantas guerras Ahí está Los nobles contentos Y fiebre del oro Perfecto Lo que pasa es la inflación Ay Dios mío La inflación Pero bueno Ahora parece ser que nos vamos recuperando Pero hemos Tenido una sangría adicional De manpower Otra vez Vamos a bajar el mantenimiento del ejército Pero sigue siendo bastante alto Pero bueno Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Vamos a devolver este préstamo Que hemos tenido que mantener Y bueno Y bueno Esa guerra No la he podido grabar En realidad Pues porque Ha habido un problema El mirilis Me está dando Me está haciendo cosas raras Últimamente Polonia nos tiene como rival Pero vamos a colocar como rival A Sajonia No quiero provocar demasiado Polonia Porque Polonia es Bastante fuerte Y ahora mismo No quiero tener en control Con ella Evidentemente Es lo último que deseo Por supuesto Pero bueno Continuamos Continuamos Tensión Confederación De Selena Hora El rechazo De Giri A las peticiones De la iglesia De suprimir la fe usita Ha aumentado El resentimiento De la facción papal De Bohemia Lo ven como un hereje Enemigo suyo Y de la iglesia En un encuentro En Selena Hora Él Se reunió A un grupo De nobles De ideas similares De Silesia Para Alzarse En rebelión Abierta Contra nuestro gobierno Dios Más rebeldes Más rebeldes Elección En Holomuk Dios santo La opinión De Bohemia Desesperados Por conseguir ayuda Nuestros rebeldes Católicos Han recurrido Al de Hungría Buscando protección Los estados católicos Han elegido A Ladislaus Poturnus Como rey Esperando Ansiosos La llegada Del ejército húngaro Al que antes Le hemos dado Pero los estados Del núcleo De nuestro reino Siguen leales Y condenan Las acciones De los entrometidos Católicos Bueno Podremos Con O no Dios santo Esto está siendo Un auténtico Calvario Religioso Pero Que no Desfallezca El ánimo Vale Pese a la Caída A plomo De nuestro Manpower Debido A las continuas Rebeliones Y la guerra De demasiado Desgaste Que hemos tenido Con Hungría Pero bueno Ganamos Ganamos Que es lo importante Y Por culpa De todo Todo Toda la pérdida Que hemos tenido La profesionalidad De nuestro ejército Se ha ido A Tomar viento Pero bueno En fin Vamos a intentar Tomar el control De la situación De nuevo Y lo podremos Hacer Porque vamos A vencer A esos Católicos Que son Unos auténticos Mezquinos Porque tenemos Que seguir Haciendo caso A la iglesia Católica Esos que Nadan En oro Aquellos que Tendrían que hacer Un voto De pobreza Y no lo hacen Aquellos que Pecan Constantemente No lo pienso Permitir No lo pienso Permitir Están Totalmente Ofuscados Ciegos Esos campesinos Que se han revelado En contra De lo que dice La religión Usita Y por supuesto De lo que decía Jan Hus Bien Ahora si que vamos a bajar El mantenimiento del ejército Y vamos a ver si podemos Tener paz Y prosperidad Y reducir la inflación Porque si no Y seguir con las conversiones Por supuesto Oh no 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 Un cometa No Es la economía Locos O estúpidos Más bien Se basa en En la frase De la campaña De Bill Clinton Del 92 Perdón Del 91 Y Mis queridos súbditos Ahora ya Vamos a integrar El último estado Que queda de silesia Y podremos hacer La misión De acuerdo Cambio de privilegios Del estamento Off Vaya Bueno En fin Prestigio más 5 Perfecto Y vamos a darle La misión De integrar silesia Más 15 A mejorar relaciones Y después La de conquista De nitra Que ya la tenemos La siguiente La de polonia Esa va a ser complicada Y más con lo que nos quieren Los polacos Ahora mismo Nos adoran Vale Pero tenemos aquí Toda Eslovaquia Bien Y ya Pues cumplimos Los requisitos De la misión Y ya La unión Con Hungría Interesante Esto ya Interesante Interesante Creo que vamos a ir Derivando por ahí Mis queridos súbditos Creo que vamos a ir Derivando por ahí Pero el problema Es que Ahí se juntan Tres ramas Si queremos Poder desarrollar La mancomunidad De Bohemia Pero bueno Vamos a ver si Eso se puede lograr O no se puede lograr Va a ser complicado Pero no imposible Por supuesto Interesante Interesante Vamos como Va el imperio Y va yendo bien Nada Nada del otro mundo Verdenburgo Ahora está Votando a Austria Pues ahora Pues ahora nosotros Vamos a votar A Alguien que estorbe A Austria Y bien Antes de finalizar Os tengo que enseñar Algo muy importante Que no he mostrado En pantalla ¿Vale? Porque Como lo he cortado Pues Pues no lo he enseñado Y es Es el asunto De los mercenarios Aquí lo podéis ver Que está organizado Por bandas mercenarias Hay algunas bandas Que evidentemente No tienen general ¿Vale? Aquí sale el coste De mantenimiento Y al lado El coste de contratación Como podéis observar El origen En este caso Es local Son de aquí De nuestra zona Pero si seguimos bajando Vamos a encontrar Otras bandas Que además Vienen con sus propios Generales Y atención Que también tienen Sus propias Tradiciones Esto es muy importante A tener en cuenta Porque esto Porque esto reforma Todo el sistema De los De los mercenarios Y los hace todavía Más potentes Digamos que Es un sistema Muy parecido Al de CK2 Y Y antes El general Que habéis visto Lo he cogido así Era un 5-5 De inicio Eso es una auténtica Barbaridad Y gracias a él A pesar de Haber perdido Todo ese manpower Inicialmente En la guerra Húngara Hemos hecho Mucho daño Muchísimo Y hemos conseguido Eslovaquia Y bueno Este es El Primer gameplay Que hacemos De Imperator Que es con Bohemia De acuerdo Habrá más gameplays Y seguiremos Con el de Bohemia Porque Me ha hecho bastante gracia Lo de ir Extendiendo La religión Usita A lo largo del imperio Y ¿Os imagináis Un emperador Usita? Oh Dios mío La que se puede liar Por tanto Tenemos que Ir Metiéndonos dentro Del imperio Ir Convirtiendo A otros estados A nuestra religión Usita Eso se podría hacer Pues vamos a ver Que es lo que podemos conseguir Pero como siempre Mis queridos súbditos Os agradecemos mucho Que nos hayáis visto ¿Vale? Mirad como llevamos la conversión Que hayáis visto este vídeo Y nos veremos En el siguiente capítulo Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!